Pues bien, esta es una de las áreas en las que haremos limpieza, como podrán ver. Hay basura, bolsas, unicel, hay muchísimas cosas que contaminan el medio ambiente y es tan sencillo que cooperemos con ellos, poniéndolo en una bolsa, entregándolo al basurero. Tenemos que contribuir un poco más en cuanto a ser mejores ciudadanos, mejores personas, porque pues sí, la verdad, pues le estamos pegando un duro al medio ambiente. Esto afecta a las capturas, esto afecta al manglar, esto afecta a todo. Recuerden que el manglar es un área de defensa cuando están los huracanes y es un filtro de aguas prácticamente. Entonces, no sé si alcanzan a ver el video, pero pues sí, es una idea de bolsas, de bolsas de basura. O sea, qué bueno que el estado de Yucatán ya está prohibiendo las bolsas, los popotes, los bajos de bicicleta, etc. Hay muchas cosas que más que hacer, ¿no? Las colillas de cigarros, señores. Entonces, guárdenlas, una bolsita de basura, baterías, baterías, la verdad que la batería contamina mucho. Métanlas en un envase de refresco de PET y luego entreguenla ya a alguna autoridad pertinente para el correcto desecho de las mismas, ¿no? Pero sí, no sé si alcancen a ver, la verdad que no sé si con la GoPro se logra ver, pero basura, basura que no deja de recalar, basura que no deja de llegar. Tenemos que ser un poco más limpios. Tratemos de, pues de igual cuando vayamos a algún lugar, sí es cierto, pues no nosotros la tiramos, no nosotros la tiramos. Pero bueno, pues si podemos recoger una poquita donde vayamos, pues vamos a contribuir con nuestra acción social. La verdad que sería importante que todos compadremos en este parco. Miren, si hay una gran cantidad de basura. Entonces, vamos a hacer una buena limpieza en esta área. Esperemos lograrla cumplir. Y más tarde les vamos a compartir video. Ahorita sale de redes, hazlo de todas maneras. Se van a criticar un meme. Entonces, si vamos a hacerlo, de todas maneras nos van a criticar. Hay que hacerlo. Quien convoque a la limpieza, el grupo que sea, de donde sea, del color que sea. Apoyémoslo, hagamos limpieza. O al menos no ensuciemos a donde vayamos. Recojamos un poco más de basura. Pues señores, ahorita, señores, damas y caballeros, ahorita les seguimos transmitiendo. Esperemos ya con una mejor imagen en esta área. Saludos. Saludos. Pues aquí ya estamos dándole a la limpieza. Sucio, hasta no más. Botellas de cristales. Envases, pez, cristales. Tapitas. Si alguien quiere hacer la recolecta de tapitas. Para donar diferentes lugares. La verdad es que aquí, voy a hacer el primer lugar en eso. Hasta maniquito de la rosca salió. Mira eso. ¿Dónde? ¿Qué tiene esto? Bojas. Todo lo que hay en las latas de cerveza. Esta que va bien esta allá. De vacillas de falta. Vale. Vale. Sí, plástico y bolsa y todo esto. No, 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 no. No, 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 no. Y bien, aquí le seguimos, le seguimos con la recolecta de basura. Por favor, una bolsita que te lleves cuando visitas alguna playa. Es increíble la cantidad de basura que estamos viendo. Mío de loscos. Una nevera, miren Oxxo. Oxxo también. Se va a estar haciendo opciones sociales. De reciclaje de sus productos. Basura. Esto es completamente intencional, señores. Esto alguien lo llenó en su casa y lo vino a tirar aquí, una y otra. Pero no podemos seguir de esa manera. es que no más me canteo la suerte sobra cristales, mucho cuidado cuando visiten esta área mucho cristal, más que lo vamos a poner por la parte para que no se vea lesionada alguna persona de limpieza pero no se vea lesionada basura de nefler, nefler, acciones sociales inmediatas a ver las nefleras, acciones sociales inmediatas miren esto creo que algún pintor va a venir por aquí porque ya recogí como unas 5 o 6 brochas que ya no se vea 10 12 10 13 13 14 15 los compañeros aquí andándole vamos a recoger toda la que podamos ojalá que nos alcancen las bolsas este va increíble vamos a acabar con todo esto hay que tener cuidado con cristal un Michel por todos lados y aquí seguimos no se ve pero miren cuánta basura hay esas basuras que tu y yo tiramos entonces ya hay que dejar de hacer eso mira hombre hasta su wiki 12 años mira pero tienen para parar la botella pero tienen para tirar la basura bueno así lo seguimos bolsas de hielo una gran cantidad de bolsas de hielo entonces alguien no anda bien por ahí no definitivamente todo esto no permite que el mindlife se siga regenerando toda esta basura evita su crecimiento si vienen muchas algas hay que machia a las que machia los bolsas la ropa del festival de alguien la medicina del niño la medicina del niño gracias no 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 listos señores limpieza concluida os avanzamos con unas 10 15 bolsas de basura hicimos hasta donde pudimos gracias a la banda aquí presente a lalo a Mario de Secretaría de Turismo Julio, Luis Carlos servidor Germán Marín señores, háganlo hagan lo que puedan, recojan un poquito de basura, no pasa nada como dice el meme hazlo, de todas maneras te van a criticar así que vamos a seguir adelante señores, nos vemos la próxima ¡Gracias!